DENTRO DEL FAMOSO VIDEOJUEGO FREE FIRE Dentro del famoso videojuego Free Fire han sido incluidos varios mapas los cuales han intentado quedarse en el juego. Sin embargo, solo hay 3 mapas que son sin duda veteranos e icónicos en Free Fire. Estoy hablando de Bermuda, Kalahari y Purgatorio. Y en cada uno de estos mapas se logran ocultar un gran número de misterios y sucesos perturbadores. Y justamente en esta ocasión tengo la oportunidad de compartirte unos cuantos datos y teorías con respecto al famoso mapa de Purgatorio. Y créanme que una vez que termines de ver este video, no podrás ver a este mapa de la misma forma. Si quieres conocer todo lo que se oculta en dicha isla, te invito a ver el video completo. Pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta. Además, si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, trae inicio a los 25 datos perturbadores de Purgatorio. Número 1. La niña atrapada en Free Fire. Aunque no lo crean, dentro de este juego pareciera esconderse la entidad de una niña o una mujer. Y esto lo podemos comprobar visitando al mapa de Purgatorio. Ya que en dicho mapa, cerca de las carreteras, podremos encontrar un extraño y perturbador cartel. En donde se nos muestra el rostro de una chica. La cual, hasta el día de hoy, se desconoce por completo de quién se trata. Pero además, a un lado de ella, en el mismo cartel, se pueden apreciar unas letras. Las cuales, son imposibles de traducir, debido a que el cartel está en malas condiciones. La verdad, es un misterio saber qué nos intenta decir u ocultar Free Fire con estos rostros en el juego. Número 2. Túneles misteriosos de Purgatorio. Los túneles de Free Fire son sin duda un gran misterio, debido a que es imposible poder acceder a ellos. Y esto mismo, ha generado la duda de conocer, la razón por la que decidieron taparlos. Y es que en Purgatorio, hay una gran cantidad de túneles. Y se tiene la fuerte teoría, de que estos en realidad, son una clase de portales. En los cuales, puedes viajar en el tiempo. Y esto mismo, se puede comprobar. Ya que recordemos, que Purgatorio en el pasado, era Kalahari. Y existe un video, donde unos personajes, logran atravesar el túnel, llevándolos de Purgatorio a Kalahari. Pero esto, no tiene sentido. Ya que en teoría, estos dos mapas, son el mismo. Solo que Kalahari, es del futuro, y Purgatorio, del pasado. Número 3. ¿Qué pasó con el Observatorio de Purgatorio? Dentro de este gigantesco mapa, han existido distintos sitios, los cuales han sido modificados, e incluso eliminados. Y justamente, había una ubicación, la cual era muy extraña, y sobre todo, misteriosa. Estoy hablando del antiguo observatorio, que había en el mapa de Purgatorio. Y es que este sitio, más allá de parecer, simple decoración del juego, la realidad, es que se ocultaba, un perturbador secreto. Y es que al parecer, los mapas, existentes en Free Fire, han estado en constante peligro, con respecto, a la caída de meteoros. Y esto, es algo que se puede comprobar. Pero lo que no se sabe, oficialmente, es la razón, por la que decidieron eliminar, el Observatorio de Purgatorio. Muchos creen, que dentro de ese sitio, había muchas cosas, las cuales, eran aterradoras, para un juego. Número 4. Los misteriosos aviones de guerra de Purgatorio. Dentro de este famoso mapa de Free Fire, se pueden encontrar unos restos, o desechos, en los que parecen ser aviones de combate. Y aunque para muchos, puede aparecer como algo normal, dentro de un juego de armas. La realidad, es que Purgatorio, es el único mapa, que tiene este tipo de aviones. Lo cual genera la gran duda, de saber, que pudo haber pasado, años atrás, para que los usaran. Además, es un misterio saber, quienes fueron capaces, de derribarlos. Número 5. El verdadero significado, del mapa de Purgatorio. Como sabrán, comúnmente los de Garena, o trabajadores de Free Fire, al momento de crear, los distintos mapas, existentes, en el juego. Se suelen basar, o inspirar, en sitios, que son reales. Pero en el caso, de Purgatorio, es distinto, e incluso perturbador. Ya que en realidad, Purgatorio, es un lugar, en el que según lo que describen, varias religiones, es un sitio muy oscuro. En donde se encuentran, las almas, o espíritus, de personas, los cuales cometieron errores, en la vida. Esto quiere decir, que el mapa de Purgatorio, es en realidad, una clase, de infierno. La pregunta es, ¿por qué Free Fire, se inspiró de eso, para hacer el mapa? Número 6. La ubicación secreta de Purgatorio. A pesar de que este mapa, sea tan conocido, e incluso, amado. Muchos desconocen, que existe una ubicación, la cual se oculta, e incluso, muchos otros dicen, que nunca existió. Estoy hablando, de las extrañas casas, las cuales podíamos ver, en un famoso emote, del coche. Específicamente, cercas de una llanta. Se podía apreciar un sitio, el cual, evidentemente, generó la duda, de saber, de dónde, eran esas casas. Y habían, unos cuantos jugadores, veteranos, los cuales aseguraban, que ese sitio, existió, en Purgatorio. Solo que, tiempo después, fue eliminado, del mapa. Debo mencionar, que actualmente, ese error, del emote, ya fue solucionado. Comenten ustedes, si recuerdan, dicho misterio. Número 7. La versión beta, de Purgatorio. Este inmenso mapa, llamado Purgatorio, lleva bastantes años, existiendo, dentro del juego. Y debo mencionar, que se miraba, muy diferente, al actual Purgatorio. Ya que, por alguna desconocida razón, los de Garena, decidieron ocultar, cambiar, e incluso, eliminar, ciertas zonas, y detalles, del mapa. Muchos mencionan, que la versión beta, de Purgatorio, era incluso, extraña, y misteriosa. Comenten ustedes, si les tocó jugar, en este mapa, cuando recién, lo agregaron, al juego. Número 8. El perturbador misterio, del tren, de Free Fire. Como sabrán, hace unos cuantos años atrás, podíamos encontrar, dentro del lobby, de espera, un curioso tren, el cual, si lograba moverse. Y es que, se tiene la fuerte teoría, de que este tren, es el mismo, que podemos encontrar, dentro, del mapa, de Purgatorio. Y esto, se puede comprobar, debido a que, justamente, había, un túnel, en el lobby, el cual, probablemente, haya estado, conectado, con Purgatorio. Solo que, por alguna desconocida razón, dicho tren, dejaría, de funcionar, y sería, completamente, abandonado. Comenten ustedes, si les tocó, jugar, con el tren, del antiguo lobby. Número 9. La isla misteriosa, de Purgatorio. Dentro, de este mapa, de Purgatorio, podremos encontrar, una isla, realmente misteriosa, la cual, se encuentra, a unos metros, de distancia. Lo extraño, de esa isla, es el hecho, de que, el propio juego, no te permita, acceder, a ella. Lo cual, es sin duda, curioso, y ha despertado, la curiosidad, de cientos, de jugadores. Los cuales, se preguntan, que habrá, en dicha isla, y por qué, Free Fire, no nos permite, acercarnos. Me gustaría, que me comentaran, sus teorías, al respecto. Número 10. La guerra, de Bermuda, y Purgatorio. Se tiene, la fuerte teoría, de que, hace unos años atrás, tanto el mapa, de Bermuda, como el de Purgatorio, se vieron, en un conflicto armado. Y se cree, que, dicha guerra, entre ambas islas, se debió, a que, ambos querían, tener, el telescopio, y observatorio. Ya que, si nos ponemos, a pensar, en el momento, de que, Purgatorio, eliminó, su observatorio, del mapa, en Bermuda, fue agregada, dicha zona. Y se sabe, que, Bermuda, tenía, interés, en dicha tecnología, debido, a que, sufrió, de múltiples, caídas, de meteoros. Número 11. La misteriosa cruz, de Purgatorio. Dentro del, amplio mapa, existe, un detalle, que, sin duda, es, extraño, e, incluso, perturbador. Estoy, hablando, de lo que, pareciera, ser, una cruz, la cual, puede, ser, encontrada, en una zona, muy, a la orilla, de la isla. Y, aunque, para algunos, puede, aparecer, como, una simple estructura, de electricidad. En realidad, se puede, notar, que, no tiene, ningún cable. Además, que, está, completamente, alejada, de las casas. Lo cual, genera, la duda, de saber, por qué, está, eso, ahí. Muchos, tienen, la teoría, de que, quizás, alguien, haya, pasado, al otro mundo, justo, en esa zona. Y, por eso, decidieron, colocar, la cruz. Comenten, ustedes, qué opinan. Número 12. El loco, que, se esconde, en Purgatorio. Aunque, no lo crean, dentro, de este, amplio mapa, de Free Fire, se logró, ocultar, un ser, completamente, desconocido. Se trata, de, un psicópata, o loco, el cual, se dedica, a, perturbar, a todo, aquel, jugador, que, se encuentre. Jugando, durante, la, madrugada. Y, como, prueba, de su, existencia, hay, unos, carteles, los, cuales, contienen, textos, que, hacen, referencia, a, que, hay, alguien, más, aparte, de, nosotros. Y, el, otro, cartel, nos, indica, en, donde, se, suele, esconder, aquel, loco. Número 13. La, perturbadora, Ouija, de Purgatorio. Sin, duda, Free Fire, se caracteriza, por, incluir, en, sus, mapas, distintos, elementos, que, son, extraños. Pero, lo, que, te, mostraré, a, continuación, sin, duda, supera, por, completo, todo, lo, que, has, visto, en, el, juego. Sucede, que, dentro, de, este, mapa, podrás, encontrar, lo, que, pareciera, ser, una, clase, de, Ouija. La, cual, es, algo, lo, cual, existe, en, la, vida, real, y, cuya, función, es, poder, comunicarte, con, seres, del, más, allá. Lo, cual, genera, la, gran, duda, de, saber, por, que, los, de, Garena, agregaron, tal, cosa, tan, perturbadora, en, el, juego. Número 14. Por, que, siguen, funcionando, las, torres, de, control, de, purgatorio. Acaso, nunca, se, han, preguntado, por, que, estas, torres, de, control, siguen, girando, o, funcionando. Y, es, que, si, se, ponen, a, pensar, un, poco, sobre, esto, se, darán, cuenta, que, no, es, normal. Ya, que, en, teoría, purgatorio, al, igual, que, todos, los, mapas, de, Free Fire, son, sitios, o, islas, las, cuales, fueron, completamente, abandonadas. Pero, entonces, si, ya, no, hay, más, personas, en, purgatorio, por, que, la, torre, sigue, funcionando. Algunos, tienen, la, teoría, de, que, quizás, no, estamos, completamente, solos, en, el, mapa. Quizás, haya, seres, o, individuos, ocultos, en, el, mapa. Número 15. Las, misteriosas, fábricas, de, purgatorio. Quizás, la, gran, mayoría, se, preguntarán, que, tiene, de, perturbador, o, misterioso, las, fábricas, de, Free Fire. Y, a pesar, de, parecer, simples, construcciones, en, realidad, sucedieron, cosas, muy, perturbadoras, en, ellas. Y, es, que, aunque, no, lo, crean, realmente, en, esas, fábricas, se, realizaban, distintos, experimentos, con, humanos, o, habitantes, de, los, distintos, mapas. Y, es, que, acaso, no, se, han, preguntado, cómo, es, que, los, personajes, pueden, tener, ciertas, habilidades, que, claramente, no, son, de, un, humano, común. Y, si, tiene, la, teoría, de, que, el, experimento, en, un, principio, falló. Y, por, esa, misma, razón, habían, zombies, en, Free Fire. Número 16. Las, extrañas, manchas, en, los, televisores, de, purgatorio. En, este, reconocido, mapa, de, Free Fire, podremos, encontrar, como, parte, de, su, decoración, algunos, televisores, que, son, fácilmente, encontrados, dentro, de, ciertas, estructuras. Lo, extraño, es, cuando, te, detienes, a, observarlos, de, forma, detenida. Y, es, que, notarás, como, estos, parecieran, tener, una, mancha, la, cual, muy, probablemente, sea, consecuencia, de, aquella, guerra, o, conflicto, que, tuvo, purgatorio, con, bermuda. Sin, duda, el, pasado, de, Free Fire, es, muy, perturbador. Número 17. Personajes, deformados, en, purgatorio. Dentro, de, este, mapa, muchos, jugadores, aseguran, que, los, personajes, parecieran, deformarse, por, completo. Como, si, el, mapa, estuviese, completamente, corrompido. Y, es, que, incluso, existen, pruebas, captadas, por, los, jugadores. Donde, se, puede, ver, como, por, estar, jugando, en, purgatorio, su, personaje, cobra, una, forma, horripilita. Quizás, de, verdad, este, mapa, le, haga, honor, al, significado, de, su, nombre. Número 18. La, misteriosa, isla, eliminada, de, purgatorio. Este, mapa, ha, sufrido, distintas, modificaciones. Las, cuales, han, sido, todo, un, misterio, debido, a, que, Garena, suele, ocultar, la, razón, de, por qué, lo, hacen. Y, justamente, hace, unos, cuantos, años, atrás, cerca, de, purgatorio, existía, una, isla. La, cual, seguramente, muchos, ni, siquiera, la, habían, conocido. Y, es, que, por, alguna, razón, que, se, desconoce, aún, los, desarrolladores, de, este, juego, decidieron, eliminar, aquella, isla. Aquellos, pocos, jugadores, que, lograron, visitar, esta, ubicación, aseguran, sentir, una, vibra, muy, extraña. Como, si, hubiese, algo, ocultándose, en, esa, isla. Número 19. El perturbador misterio, de, la, montaña, de, purgatorio. Nunca, se, han, preguntado, que, hay, más, allá, de, los, límites, de, los, mapas. Y, es, que, justamente, en, el, famoso, mapa, de, purgatorio, existe, la, perturbadora, teoría, que, detrás, de, aquella, gran, montaña, se, logran, ocultar, cosas, muy, inquietantes. Y, es, que, justamente, es, la, razón, por la, que, incluso, el, propio, juego, no, te, permite, pasar. Pero, aunque, no, lo, crean, múltiples, jugadores, han, intentado, sobrepasar, más, allá. Y, aquellos, pocos, que, lograron, hacerlo, aseguran, haber, encontrado, a, más, jugadores, los, cuales, muestran, comportamientos, muy, extraños. Además, aseguran, que, al, estar, ahí, por, mucho, tiempo, se, logra, sentir, una, vibra, muy, extraña. Y, la, verdad, no, les, recomiendo, intentarlo, ya, que, incluso, podría, ser, baneado, por, intentar, sobrepasar, el, límite, del, mapa. Número, 20. Manchas, de, sangre, en, purgatorio. Dentro, de, este, mapa, se, pueden, encontrar, distintos, rastros, los, cuales, nos, comprueban, como, de, verdad, sucedieron, distintos, conflictos, de, guerra. Los, cuales, provocaron, que, en, distintas, ubicaciones, del, mapa, se, logren, encontrar, rastros, de, sangre. Sin, duda, los, mapas, nos, ocultan, un, pasado, muy, oscuro. Un, pasado, en, el, que, cientos, e, incluso, miles, de, habitantes, terminaron, con, su, existencia. Número, 21. Impactos, de, balas, en, purgatorio. Al, igual, que, logramos, encontrar, rastros, sangrientos, en, purgatorio. De, igual, forma, hay, distintas, zonas, en, las, que, podremos, ver, impactos, de, balas. Y, esto, es, una, prueba, muy, contundente, de, que, en, verdad, existió, una, guerra, entre, bermuda, y, purgatorio. Y, muy, probablemente, dichos, conflictos, lograron, que, los, habitantes, hayan, decidido, abandonar, sus, hogares. Y, por, esto, mismo, estos, mapas, hayan, terminado, por, ser, abandonados. Número, 22. Todos, los, mapas, de, Free Fire, están, cercas. Existe, la, teoría, la, cual, menciona, que, en, realidad, los, distintos, mapas, del, juego, aunque, no, lo, crean, no, están, tan, alejados, los, unos, con, los, otros. Y, como, prueba, de, ello, si, nos, detenemos, a, observar, a, los, alrededores, de, los, mapas, podremos, notar, como, en, realidad, parecieran, existir, más, islas, cercanas. Y, claramente, purgatorio, no, es, la, excepción, ya, que, en, anteriores, mapas, de, entrenamiento, se, podía, ver, una, isla, la, cual, según, lo, que, muchos, mencionan, se, asimila, mucho, a, purgatorio. Y, esta, teoría, podría, confirmar, que, los, distintos, puentes, en, realidad, si, son, conexiones, entre, los, mapas, del, juego. Número, 23. Fantasma, captado, en, Free Fire. Aunque, muchos, no, lo, crean, dentro, de, este, famoso, videojuego, se, han, logrado, captar, distintos, fenómenos. Paranormales. Y, es, que, incluso, famosos, creadores, de, contenido, han, sido, testigos, de, la, presencia, de, seres, perturbadores, en, el, juego. Y, se, menciona, que, dentro, del, mapa, de, purgatorio, se, logra, esconder, un, extraño, jugador, el, cual, te, persigue, y, muestra, comportamientos, muy, extraños. Y, como, prueba, de, esto, el, famoso, creador, de, contenido, llamado, Mr. Steven, pudo, captar, la, presencia, de, un, jugador, el, cual, pareciera, seguirlo, Incluso, en, distintas, partidas. A mi, me, emparejo, en, clasificatoria, un, jugador, dos, veces, de, seguidas. O sea, dos, veces, de, seguidas, en, dos, partidas, consecutivas. Chicos, lo, extraño, es, que, o sea, lo, primero, es, que, no, estaba, siendo, directo. Y, lo, extraño, es, el, comportamiento, del, jugador, ¿no? O sea... Número 24. Referencias satánicas en purgatorio. A lo largo de todo el mapa de purgatorio, jugadores han descubierto distintas referencias y detalles diabólicos. Estoy hablando de que en distintas ubicaciones del mapa se pueden encontrar referencias a machos cabrios, los cuales eran muy utilizados en rituales y sectas demoniacas. Y a pesar de que Free Fire se haya dedicado a eliminar ciertas evidencias, aún se pueden encontrar unas cuantas pruebas de que en Free Fire ocultan algo muy perturbador. Número 25. Todos al enterarse que regresaron el mapa de purgatorio. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó este nuevo formato de video largo, los invito a dejar su like y comentar si les gustó. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias!